Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre en este canal, en esta plataforma, te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con todos ustedes. Y hay una noticia que me ha shockeado totalmente, que viene desde la prensa alemana, pero bueno, creo que está en todo el mundo. Yo no la conocía y justamente estaba un poco leyendo varios artículos y me quedo con lo que está en estas noticias. Miren estas imágenes. Estamos hablando de que se acaba de descubrir el último gran secreto de la gente de la edad de piedra, según el titular de Alemania. De repente salieron de la selva en Perú. Sí, algo oculto dentro de la selva. Una civilización de repente aparece. Esto parece ciencia ficción. Siempre lo que pasa en Perú parece escrito por un gran guionista de Hollywood, pero esto es real. A mediados de julio aparecieron de repente allí, separaron a orillas del río las piedras en Perú y miraron desde su mundo hacia el nuestro. Seltener Anblick, isoliertes Regenwaldvolk gefilmt. In Lendenschurz und mit nackten Füßen sind die Jäger und Sammler vom Stamm der Maschkopiro zu sehen, fernab jeglicher Zivilisation, ohne Kontakt zur Außenwelt. Doch die Idylle trügt, denn nur wenige Kilometer entfernt wird ihr Lebensraum abgeholzt und zerstört. In den 1880er Jahren als Geiseln genommen, misshandelt und vergewaltigt, wurde ihr Lebensraum schon einmal durch Wilderer bedroht, damals auf der Suche nach Kautschuk. Die wenigen Maschkopiro, die diesem Massaker entkommen konnten, zogen sich in die tiefe des Regenwalds zurück. Y duermen bajo sencillos refugios hechos de hojas de palma. Una vida sencilla, una vida extraída de la edad de piedra, pero que están a salvo de las amenazas de la civilización justamente que acabó con tantos pueblos prehistóricos de este planeta. Y ahora, de repente, se aventuraron fuera de la impenetrable seguridad de la selva tropical de América del Sur. Se paran junto al río, que separa su mundo del nuestro, su tiempo del nuestro, y buscaron el contacto con la gente que vive al otro lado. Parece que les atrae los otros nativos del Perú, los que se han adaptado a los tiempos, que tienen celulares, luz a internet, que compran su comida en las tiendas y envían a sus hijos a escuelas donde aprenden español. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué aparecieron de repente allí? Las organizaciones de ayuda que se ocupan de las necesidades de Masco Piro dicen que por miedo. Estas personas que se divisaron en la costa viven a solo unos kilómetros de donde los madereros inician sus operaciones, dice Carolyn Pierce, directora de Survivor International. La zona de Masco Piro está protegida. El acceso está estrictamente prohibido, pero la frontera es difícil de controlar. Ladrones de madera, buscadores de oro y traficantes de drogas se sienten atraídos por esta región sin ley. Personas con una amplia gama de intereses. La protección de los pueblos indígenas por supuesto que no es algo que les interese a ellos. Los Masco Piro huyen de esta gente, dicen los ayudantes. Pareciera que un escape a la civilización es su única salida, pero probablemente esa no sea toda la verdad. El antropólogo peruano Maximiliano Mamani tiene una teoría diferente. Casi nadie conoce mejor que él al Masco Piro. Hace años se instaló una estación en lo profundo de la jungla, en otro río, donde los lugareños entraban regularmente en contacto con sus hermanos incivilizados. Él cree. La curiosidad expulsa a los nativos de la jungla. Los ríos están bajos en esta época del año. Esto es conveniente para que ellos hagan contacto. Es parte de un ciclo. Cada pocos años se acercan a las comunidades para entablar un diálogo y luego vuelven a desaparecer en la naturaleza. Alucinante. Dicen que esto sucede cada cuantos años que aparecen de repente, se comunican y vuelven a ocultarse de película. Los gobiernos se están dando concesiones petroleras, han dado concesiones madereras en estos territorios donde viven estos pueblos y esta actividad está, digamos, encerrando a estos territorios donde viven estos pueblos y estos hermanos se sienten amenazados y ya tratan de, por seguridad de sus vidas, no salir. Los pueblos de ambos lados del río hablan del mismo idioma, aunque a menudo ya no entienden el contenido de los demás. Su separación es consecuencia del boom del caucho de finales del siglo XXI. La población indígena fue obligada a trabajar, esclavizada y asesinada, explica el cineasta alemán Karl Hirschstorfer, que acompañó a los Mascopiro durante varios años y realizó un documental sobre el pueblo. Algunos grupos dejaron todo atrás y se retiraron a lo más profundo de la selva. Desde entonces han considerado malvados a los extraños. Hirschstorfer también cree que no fue el miedo, sino la curiosidad lo que les llevó a los nativos a la orilla. Están tan fascinados por nosotros como nosotros por ellos. Entonces la pregunta es, ¿quién descubre a quién aquí? Para recapitular, ellos viven sin contacto con el mundo exterior. Ahora volvieron a aparecer porque están en fotos y videos de todo el mundo. En la estación selvática de Maximiliano Mamalí ya se habían comenzado a acercar hace años y cada pocas semanas los Mascopiro aparecían en el río. Una delegación de la civilización cruzaba trayendo plátanos, cañas de azúcar y plantas de yuca. Con los regalos, los habitantes de la Edad de Piedra desaparecieron en su bosque y en su tiempo. El documentalista Hirschstorfer dice, No sabemos nada sobre cómo perciben el mundo. No sabemos cómo se organiza su vida familiar dentro del bosque. Cómo son sus relaciones familiares. Sabemos tal vez el 25% de lo que se podía saber sobre ellos. Con el estallido de la pandemia del coronavirus, el contacto se interrumpió en 2020. Los habitantes del lado civilizado advirtieron que había una enfermedad que estaba matando a la gente. Por eso ellos, los podemos decir los que no están civilizados, se dice, ¿no? Los Mascopiro volvieron otra vez a adentrarse en la selva y llevaron consigo el conocimiento de que había gente mala y enfermedades, pero también ropa, herramientas, ollas y sartenes. Creo que están fascinados por nuestro mundo. Su curiosidad los atrae hacia nosotros, dice el cineasta alemán Hirschstorfer. Y él tiene razón, pero aquí hay un grave problema. El gobierno peruano que no está haciendo nada para protegerles. Recordemos que al principio el video hemos dicho que ellos corren peligro por los ladrones de madera, los buscadores de oro, traficantes de drogas. Así que es un tema bastante interesante, cautivante a la vez, ¿no? Realmente descubrí esto, que estos habitantes están ahí, en ese lugar oculto de la selva y no sabemos prácticamente nada de ellos. ¡Alucinante!